Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy yo les traigo la reseña de Nuevo Orden. Espero que la disfruten muchísimo. Así es que, sin más preámbulos, empecemos. Esta película fue escrita y dirigida por el mexicano Michel Franco y entra dentro de la categoría de Drama y Suspenso y es una ficción social que se desarrolla en la Ciudad de México en la actualidad. Y básicamente trata de una serie de protestas que están en contra de las diferencias sociales y económicas, especialmente económicas. Y son varias historias dentro de la misma película, pero que se conjuntan y hacen una historia muy grande. Y bueno, la película comienza con una boda. Una boda al civil que se está celebrando en una casa bastante rica. De hecho, los invitados y los mismos novios parecen ser gente importante, gente que tiene muchísimo dinero. Pero bueno, la boda transcurre con normalidad, excepto que hay una pequeña cosa extraña. Algunos de los invitados están tardando en llegar y la misma jueza que va a ser oficial del matrimonio no llega. Pero bueno, después de un rato llegan algunos sucios con pintura verde, pues dicen que del otro lado de la ciudad hay una protesta. Pero nada, nada de máxima importancia. Aún así, la fiesta transcurre con bastante normalidad. Pero en un momento entran varias personas a la propiedad. Con armas, parecen venir de la misma manifestación. Y de ahí, todo comienza a volverse locura y caos en la ciudad. Pues después de dispararle al padre del hermano de la novia, los mismos protestantes se meten a la casa, comienzan a robar todas las riquezas, comienzan a matar a los invitados. Pero mientras sucede todo este caos en la fiesta, la novia y uno de los empleados ni siquiera se dan cuenta. Pues ellos se tomaron un momento para salir y poder ir a ayudar a una de sus empleadas domésticas que necesita urgentemente una operación. Pero después de todo el caos que pasó en la fiesta, comienza a ponerse en toda la ciudad. Comienza a haber masacres, comienzan a matar gente, comienzan a quemar autos, a voltear patrullas, a grafitear. Vaya, es una distopía. Es un caos total la ciudad. Así es que la novia se queda atrapada entre todo el caos en la casa de uno de sus empleados domésticos. Pero después llegan unas personas extrañas a secuestrarla. Y se la llevan a una especie de cuartel donde tienen a mujeres y hombres, sin importarle si tienen dinero o no. Simplemente los explotan, abusan sexualmente de ellos. Y vaya, todo es un mundo de corrupción en el que nadie se está dando cuenta de nada. Porque todos están asustados. Pero bueno, tras todo el caos y toda la masacre del día anterior, comienza a haber una nueva especie de tranquilidad social. Vaya, un nuevo orden. Como lo dice el título de la película. Y hasta ahí les voy a platicar de la película. Porque como les digo, son varias historias que se entrelazan. Y es muy importante prestarle mucha atención para no perder ningún detalle. Aún así, la película a mí me encantó. Me pareció una ficción guau, chidísima. De verdad, les recomiendo que la vayan a ver mucho. De hecho, no por nada fue ganadora de bastantes premios. Y las actuaciones son geniales. La calificación que yo le doy es un 9.8. Y bueno, cabe destacar que la película está clasificada como B15. Pero si de mí dependiera, yo la clasificaría como una C. Ya que contiene imágenes bastante fuertes y temas bastante delicados de tocar. Así es que... De hecho, sí les ponen un pequeño aviso que contiene escenas traumantes. Pero aún así, vayan un poquito preparados, si se podría decir así, para ver la película. Aún así, les reitero que es una película buenísima. Y bueno, gente. Esta fue la reseña de Nuevo Orden. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden dejar su like, comenten el video y compártanlo con sus amigos. Que como ya saben, para mí es de muchísima ayuda. También los invito a suscribirse en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse. Y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos mis nuevos videos. Ahora sí, yo me despido. Les mando un saludo, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.